¿Qué tal gente linda? ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández y les estoy hablando desde esta tranquila y bonita ciudad de Paraná recostada perezosamente sobre la ribera del río Mónimo aquí en la provincia de Entre Ríos, República Argentina pero para hacerles una invitación que nos va a llevar a un escenario geográfico muy distinto a este prolífico litoral que hoy comparto con ustedes porque estoy aquí para proponerles un nuevo viaje de aprendizaje espiritual a Capilla del Monte, a pie del mítico, del mágico Cerro Uritor con la provincia de Córdoba, aquí en la República Argentina un viaje de cuatro días, del 22 al 26 de marzo del 2019 donde vamos a realizar una serie de actividades que nos va a conectar con las energías más prístinas, más originales, más sagradas de ese lugar visitaremos distintos sitios energéticos participaremos de una sesión grupal de meditación zen en el templo Yobogen Gisen de Capilla del Monte realizaremos ceremonia de Temazcal yo personalmente aplicaré en ustedes limpias, limpiezas chamánicas recorreremos el laberinto de cuarzo el único laberinto de cuarzo que hay en el mundo haremos ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra en los mismos puntos donde la antiquísima etnia local conocida como Comechingones los hiciera en su momento pero por qué es tan especial este lugar por qué lo elegimos como sede de nuestra Casa del Cóndor nuestra agrupación difusora de sabiduría ancestral sino muy especialmente para llevar a la gente que nosotros esté en el camino precisamente por ser un lugar de portal por ser un sitio de cuyas energías todo el mundo se hace eco tengan ustedes que pese a ser en realidad un pequeño pueblo casi perdido en la geografía Capilla del Monte tiene un altísimo índice de residentes no solamente no locales sino especialmente provenientes de toda América y Europa que lo eligen precisamente porque encuentran ahí su lugar porque toda la región que se conoce como Valle de Punilla es un inmenso afloramiento cuarcífero ustedes van a caminar vamos a caminar por esos senderos montañosos y ustedes verán aflorar cuarzo blanco, rosa, azul ahí a flor de piel de la Madre Tierra entonces esta particularidad por ser zona recurrente de observación de objetos voladores no identificados y recuerden que en esta experiencia que les proponemos vamos a realizar una alerta OVNI es decir, una vigilia de estos objetos desde un lugar privilegiado entonces por ser precisamente punto focal o punto de entrada de estas naves y además por ser un lugar que como dije recién los ancestros ya habían elegido para realizar muchos de sus rituales ceremoniales esto hace de Capilla del Monte del Cerro Uritorco del Valle de Punilla un lugar privilegiado prácticamente en el escenario mundial literalmente en Parangón y esto ustedes lo pueden comprobar recorriendo los sitios especializados en internet con el Monte Yasta, por ejemplo con, sin más lejos, Montsegur en Francia con la montaña de Montserrat en España con Ollantaytambo con los focos tonales conocidos en la hermana República de México entonces, la propuesta es 22 a 26 de marzo del 2019 vamos a cambiar río por montañas vamos a cambiar una vegetación exuberante por la vegetación espinosa, cactáceas de la media montaña y vamos a cambiar también lo bucólico de un paisaje citadino por lo agreste, misterioso y fascinante de este encuentro casi en el linde con lo desconocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!